Levan a desmentes Levan a ti gracias Por todo lo que haces Tú quieres ser salvado Tú realmente me ha incongrado Levan a ti gracias Porque cosas y tumbito Quienes a los ojos Del reto Couldno ser ¡Gracias! 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 No sé cómo agrandecerlo Amor me Quieres siempre químico Sorte, besoro Lo que quiero, me adoro Eres mi más natalero Eres mi más natalero Eres mi más natalero Amor me Quieres siempre químico